Vamos a ver esta partida de principio a fin porque me ha gustado mucho. Las blancas empezaron con la apertura española, las negras jugaron esta variante secundaria con G6 y lo que me agrada de esta partida es la reacción en donde las blancas juegan es por actividad. Alfil G5, alfil E7, se vienen unos cambios, la dama ahora queda centralizada. El caballo F6 desarrolla y bloqueando la amenaza de la torre, el caballo C3, alfil G4 y las blancas se enrocaron de primero. Tienen buena presencia en el centro las blancas, las negras disminuyen esa tensión cambiando en F3 y aquí van las negras, digamos, invitándonos, digamos que también es el único sitio donde pueden rocar las negras porque el flanco de dama no se puede, pero al estar la columna G semiabierta, las blancas preparan un ataque con el, digamos, van a querer más adelante tener este tipo de ideas y primero realizan dama E3 que es profiláctica ante una jugada de amenaza de torre buscando simplificar. Las blancas no quieren cambiar piezas. Aquí ellas juegan B6, digamos, quieren mover la torre pero no quieren tener este peón indefenso. Caballo E2 van a, las blancas están, digamos, queriendo irse al flanco de rey. La idea de caballo E2 es porque el caballo quiere ir a G3 apoyando este avance y las negras no quisieran realizar H5 porque se estarían debilitando. Torre AD8, caballo G3, dama E6 mirando este punto, no pasa nada, rey B1, torre D7, las negras van a querer doblar torres y van las blancas con H4. Las negras aquí, digamos, de forma lógica colocan su otra torre en la columna D, van a pelear por esa columna pero las blancas dicen no, 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 yo no quiero cambiar piezas. Yo tengo mi plan consecuente que es venir con este avance de peón. Las negras hacen dama D6 tratando de, bueno, justamente buscar mate en la primera fila por eso las blancas primero dan una casilla de escape. Luego de dama D2, las blancas nuevamente dicen no, no quiero cambios. Y esta jugada B3 es clave porque está clavando este peón, así que cuando ven este avance el punto G6 está débil. C5 por parte de las negras y ahí van las blancas. H5, las blancas están abriendo el flanco de rey, el ataque de las blancas es más peligroso que el que pueden provocar las negras, que de hecho las negras no tienen ningún ataque, solamente tienen el control absoluto de la columna D. Torre D4, la idea de torre D4 es bloquear en la mirada de la dama en F7, pero esta jugada también tiene el siguiente inconveniente, que luego de peón por y peón por se jugó ahora caballo F5 ganando un tiempo atacando la torre. Fíjense que con la dama en B3 este tipo de jugadas es posible, o sea, el peón en F7 está clavado, por eso las negras aquí jugaron C4, pero ahora esta dama tiene un camino para venir a apoyar el ataque. Dama B5, noten que si aquí las negras juegan C5, aunque es cierto que están entregando esta pieza, las blancas no están interesadas en la torre, las blancas están interesadas en dar mate al rey enemigo. Si se realiza C5, las blancas pueden venir con dama C6 y buscar esta vía. Dama C6, sí, o sea, es peligroso de hecho. Muy peligroso este ataque. Las negras hicieron dama por F2, tal vez estuvieron apuradas de tiempo, pero aquí las blancas sin problema hicieron dama E5. Sin este caballo no hay defensa para las negras. De hecho aquí están perdidas tranquilamente. Aquí las negras abandonaron porque no hay defensa. No hay defensa, el ataque de las blancas va demasiado rápido. Espero les haya gustado esta partida, regálame un pulgar arriba y nos estamos viendo en otro próximo video en el canal Ajedrez de Élite. Cuídense amigos. Chao.